La palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. No puedo empezar de otra manera que no sea saludando a mis compañeros del Polo Obrero y de las organizaciones sociales que están acampando en la 9 de julio y que están desde ayer y hoy acampando en 13 provincias y movilizándose en un conjunto de acciones que abarcan 20 provincias. Y no puedo tampoco comenzar sin repudiar la represión que se ha convertido en un clásico en las movilizaciones que se vienen desarrollando en la ciudad de Buenos Aires de la mano del gobierno de Larreta y por supuesto con el aval de la ministra Bullrich y del presidente Macri. Y en este sentido vemos que esta parlamentarización de un reclamo porque el gobierno tenía todos los instrumentos para poder resolver la situación de los puntos que están reclamando los compañeros que están desocupados y que se están organizando y que están hoy acampando. Pero sin embargo en una medida para ganar tiempo, para dilatar, para tratar de no tener que llevar adelante rápidamente esta medida de aumento de las partidas para los comedores populares, efectivamente ha colocado en el Congreso este debate, pero justamente como el gobierno de Macri no ha llevado solo al quebranto al país, no podemos dejar pasar que también este quebranto al que ha llevado al país viene de la mano de los gobernadores de todas las provincias y de todos los signos políticos y de los bloques que se vienen desgarrando las vestiduras aquí, haciéndose los opositores, pero que le han garantizado todas y cada una de las leyes de ajuste al gobierno macrista durante estos 4 años. Por eso tenemos que ser claros, el gobierno no tiene que dilatar nada, tiene que atender los reclamos que son muy precisos. Y de ninguna manera podemos dejar pasar el reclamo de ayer de Alberto Fernández acompañado por la burocracia de la CGT de que hay que abandonar la calle. ¿Qué caradurez de decirle a los estatales y docentes de Chubut que no cobran sus sueldos, que dejen la calle? ¿Ese es el aval a la burocracia del gremio petrolero que utilizó una patota para sacarlo de la ruta? ¿Es el anticipo de que se va a avalar la tercerización de la represión como ya hemos vivido en el pasado? Es un llamado de atención. Hay que atender los reclamos de los compañeros que están acampando, son muy precisos en sus reclamos. duplicación de los montos de los planes, porque con 7.500 pesos nadie puede alimentarse y alimentar a su familia. Reapertura de la inscripción de los planes, porque hoy hay solo 450.000 vigentes y hay millones de desocupados bajo la línea de indigencia y además se han sumado miles y miles de desocupados con los despidos de los últimos meses, hay que garantizar que puedan acceder a una asistencia social esos miles de trabajadores y por supuesto, hay que aumentar de inmediato las partidas de los comedores escolares. Pero de ninguna manera podemos aceptar que aquí basta con ir a pedir un trabajo para tenerlo, como dijo algún diputado o la Ministra de Seguridad. ¡Cara duras! Vienen avalando los despidos y las suspensiones, los recursos preventivos de crisis truchos. Pero ojo, vuelvo a reiterar, no son los únicos. Y quiero alertar a los trabajadores ocupados y desocupados de nuestro país que estos cantos del pacto social vienen a tratar de imponer una calma a los reclamos de los trabajadores porque efectivamente los que gobiernan y los que se aprestan a gobernar van a seguir el libreto del FMI. Ya conocemos los antecedentes de los pactos sociales y congelamiento de precios y salarios. ¿Qué es lo único que se congela? Los salarios. Y los banqueros, las patronales, el FMI, los capitales especulativos siguen haciendo sus negocios. Por eso le hemos dado a este programa de emergencia y de salida a la crisis la forma de proyecto de ley. Hemos presentado el proyecto que coloca estos tres reclamos de los movimientos que hoy están acampando. Hemos presentado el proyecto del aumento inmediato de jubilaciones y pensiones porque no puede permitirse que sigan los jubilados y los pensionados en la indigencia. Hemos presentado el proyecto de prohibición de suspensiones y despidos porque hay que frenar este engrosamiento de la lista de desocupados. Y hemos presentado el proyecto del aumento inmediato del salario mínimo vital y móvil para llevarlo a los 35.000 pesos de la canasta de pobreza. Es por eso que efectivamente, como son estos los reclamos que urgen, es que en lugar de llamar a la calma y a no ocupar la calle, estamos llamando a participar masivamente del plenario de trabajadores ocupados y desocupados del próximo sábado en el Zunda de Pilar, donde nos vamos a reunir los trabajadores, los dirigentes sindicales que no somos parte de la tregua, sino que vamos a discutir cómo desenvolvemos un plan de lucha por los reclamos urgentes porque no podemos esperar. Y en este camino, por supuesto, no podemos dejar de apoyar un proyecto que en forma muy limitada, con muchas vueltas, plantea el aumento de 10.000 millones de las partidas para los comedores comunitarios. Pero no podemos a la vez dejar de marcar los límites insalvables del proyecto, queda en manos de reasignación de partidas. ¿Qué partidas son las que se van a reasignar? ¿Cuál va a ser esta potestad que tiene el Poder Ejecutivo para aplicarlo? No puede ir a ninguna dilación, porque hemos visto que mientras algunos se desgarran las vestiduras hablando de emergencia alimentaria, hemos escuchado a un gobernador que era candidato a vicepresidente hablando de emergencia alimentaria, cara dura, tiene a la población y a la niñez de las comunidades originarias de su provincia, es la desnutrición hace años y no ha dado un solo paso para resolver el problema. Entonces la hipocresía es muy grande y por eso tenemos que decir cuáles son las verdaderas salidas. Y las verdaderas salidas es romper con el régimen del FMI, desconocer el pago de una deuda usuraria y fraudulenta y poner en pie un plan al servicio a las necesidades de la población trabajadora que dé una verdadera salida a las necesidades de la población. Y eso solo se puede hacer imponiendo que la crisis la paguen los que lo crearon, los capitalistas, y que no la paguemos los trabajadores. En eso estamos los integrantes del Partido Obrero y del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidas. Muchas gracias. Gracias señora diputada.